...871, a mayúscula, rompiendo canos, el demonio seca, paga en la casa. Salud, tío. Un saludo a Paso Paranache. Un saludo a Paso Paranache. ¿El Paso Paranache? Sí. ¿El Paso Paranache está preso? ¡Para! ¡Para! Sí. Sí. ¡Venga! Rap desierto, rap desierto, man. Siento morirme cada vez que despierto. Por eso días de 24 no se pierden. De 0 a 0, de 0 a 0. La jaula del Aildona se nace por el miedo. Cubre tus oídos cuando pases por arriba. Saber demasiado no te deja ser feliz. Las heridas en mi armadura se curan con fuego. Claro, es para qué importa un dragón por dentro. Como detective detecto tu intento. Como Sabo es un cuateo que murió. Indudivo, decisivo, místico. Tu construcción de rotativas cerrando ciclos. La luz y busca lo que tu mente no pudo. Esta es la cima para quien pensó en traición. Camino al final de las tres. De día como de noche, cruzando fuentes. Reconozco la sonrisa puñaguda. Cuando tú entes cruzando fuentes. Yo pregunto sin ellos el merezo la misma. Confiso tus sueños pa' que se los lleve el viento. Y en tu cuarto guardes esqueletos. ¿Qué pasa cuando hacerlo bien no es suficiente? Y hacer algo excelente provoca muerte. Después de platicar con el suicidio. No me causó gracia la broma que me hizo. Oye, hizo, pero con suerte. Al lugar donde visitando él. Soy un jugo que sale de su prueba. Control, siadas. La fiesta empieza. Aquí no hay crisis de conciencia. Vendiendo jugo de plata. Esencia. Esto es antes de las tres, después de las tres. Cruzando fuentes. Que bien. Yeah. Cruzando fuentes. Cruzando fuentes. Venga, toda la banda. La banda. La banda. La ciudad. Yeah, gracias, man. Oh, no. Gracias, ya, 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 ya. Venga, la otra. Sí, sí. Vamos a play ahí. Sí, 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 sí. Yo. Sí, sí. ¡Venga, vamos a play ahí!